Un cambio notable tuvo lugar hace 2.500 años, cuando los centros rivales que dominaban cada una de las ramas del valle, al parecer decidieron unirse sobre una pequeña serranía. Este fue el origen de Monte Albán, la primera capital del estado zapoteca. La labor constructiva inicial necesitó gran cantidad de mano de obra, hubo que aplanar la cima de la montaña mayor a más de 400 metros por encima de la planicia. Luego se construyeron enormes terrazas y amplias plataformas sobre las cuales se levantarían plazas, patios y pirámides. El proyecto inicial fue pensado a una escala grandiosa. La gran plaza central mediría cerca de 6 hectáreas y sobre ella se construirían posteriormente 15 grandes edificios piramidales. El primero de ellos, conocido como el Templo de los Danzantes. Construido de piedras selladas de mortero y barro y apoyado en profundos cimientos, el edificio de los danzantes consiste en una plataforma piramidal de enormes piedras irregulares, colocadas en hileras que presentan bajos relieves de desnudos en posiciones grotescas que muestran lo que parecen ser órganos genitales mutilados. El edificio de los danzantes fue llamado así porque se pensó que algunas tallas relacionadas con él representaban personas bailando danzas rituales. Y otros investigadores han sugerido que se trata de personas deformes a los que en la antigua Mesoamérica se les consideraba con poderes especiales. Otros, en fin, representan cautivos heridos y mutilados, sugerencia que al parecer es la más probable. Hacia el final del periodo 1, se estaban erigiendo estelas que también demuestran estelas o glifos o signos que también están tallados en las losas de los danzantes. La mayoría de estos glifos tienen relación con temas calendáricos representando probablemente el calendario de 260 días, aunque también es posible que representan el calendario de 365 días, vinculado al ciclo agrícola y que utilizaban todos los mesoamericanos. Se conocen aproximadamente 11 glifos en el periodo Montialbán I. Las guerras contra los reinos vecinos se registraron en varias piedras, hoy empotradas en el edificio J, una extraña construcción en medio de la gran plaza. En estas lápidas aparecen varios toponímicos asociados con el signo que se han interpretado como conquista y que muestran el grande alcance que tuvo la expansión de Montialbán, cuyo reino pudo haberse extendido desde la costa sur de Oaxaca hasta los estados de Puebla y Guerrero. Junto con la guerra apareció la necesidad de recordar las victorias y a los vencedores y se desarrolló una escritura en la que se narraba la vida y hazañas de los coqui, los reyes apotecas. Hoy se conocen cerca de 100 símbolos que pueden mezclarse entre sí e incluyen numerales, fechas calendáricas, nombres de lugares, personas, sustantivos y algunas acciones verbales simples. De las 560 esculturas conocidas en Montialbán, cerca de 300 corresponden a sus etapas más antiguas. A principios de nuestra era, Montialbán se había ya consolidado como el poder político indiscutible en el valle, y su influencia artística se extendía por un amplio territorio. Montialbán se había terminado como el poder político indiscutible en el valle, La gran plaza ya había adquirido su forma final, orientada según un eje norte-sur. En su centro se había levantado un complejo de tres templos que tenían funciones astronómicas. Dos grandes plataformas al oriente y al poniente cerraban la plaza. Del año 100 al 900 de nuestra era, Montialbán alcanza su máximo esplendor. A estos 800 años del desarrollo, se les conoce como el periodo clásico de los zapotecas. La ciudad alcanzó proporciones enormes, cubriendo no solo Montialbán, sino los cerros adyacentes del Gallo, Montialbán Chico y Atzumba, que fue de casi 7 kilómetros cuadrados. Según algunos estudiosos, al principio del periodo, la ciudad abarcaba entre 5 y 6 kilómetros cuadrados, y al final llegó a tener su máxima extensión, que fue de casi 7 kilómetros cuadrados. Cálculos de población en restos arqueológicos, nos dicen que en la ciudad llegaron a vivir entre 45.000 y 75.000 habitantes. Se ha trazado el mapa de alrededor de 1.300 terrazas que se hicieron en los cerros y sus laderas, agrupadas en unidades residenciales y comunicadas por caminos o calles con recintos ceremoniales menores. Cálculos de población en restos arqueológicos, nos dicen que en la ciudad llegaron a vivir entre 45.000 y 75.000 habitantes. Se ha trazado el mapa de alrededor de 1.300 terrazas que se hicieron en los cerros y sus laderas, agrupadas en unidades residenciales y comunicadas por caminos o calles con recintos ceremoniales menores. Las terrazas eran de diferentes tamaños, iban de los 50 a los 30.000 metros cuadrados. Y hubo de estructuras muy pequeñas hasta unidades con decenas de edificios, aunque algunas terrazas están suficientemente separadas para permitir el cultivo entre ellas. Se supone que la mayor parte de la agricultura tenía lugar en el valle. La distribución de la gente en Montialbán nos dice que había varias clases sociales. Las más poderosas vivían cerca de la plaza de Montialbán y los demás en barrios, de acuerdo a sus posiciones económicas. Parece ser que la sociedad zapoteca tenía una orientación elitista. Las personas comunes aspiraban a ser como los poderosos. En Montialbán III, las escaleras se hacen más elaboradas. Ahora están incrustadas en las pirámides y en algunos de los edificios mayores divididos en secciones. Un rasgo característico de Montialbán es el patio cuadrangular rodeado de edificios. La mayoría de las estructuras estaban recubiertas de estuco, pintadas muchas de ellas de rojo. Aún decorada con ese rojo vivo, la gran plaza era una imagen armoniosa y sobria. Por sus grandes y sencillas líneas, apenas interrumpidas por la decoración de sus tableros. La gran plaza de Montialbán no parece haber sido un mercado central ni un lugar de reunión pública general. Tampoco fue el principal centro de producción artesanal. La gran plaza de Montialbán no parece haber sido un mercado central. La gran plaza de Montialbán no parece haber sido un mercado central. Se, vi, o, ven, ven Ven, 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 ven Más de 180 tumbas han sido localizadas en las laderas del gran cerro de Montialbán Encontramos aquí un impresionante culto a los muertos Ese culto que significó mucho para el mundo prehispánico En Montialbán tuvo una importancia superlativa Desde el punto de vista occidental Montialbán podría parecer un inmenso cementerio Sin embargo, el hecho de que algunos investigadores aseguren recientemente Que los zapotecas construían primero sus tumbas Y sobre de ellas sus casas, sus templos o sus palacios Nos permiten pensar que tal vez lo que ellos querían Es que sus familiares no se fueran de la morada que habían tenido en vida Más que estar cerca de la muerte Estaban cerca de los familiares que les habían dado vida Y un gran juego de pelota Completa al centro ceremonial El juego de pelota Que pudo haber sido construido En la época de Montialbán II Tiene forma en Montialbán III Su plano tiene la forma de una I mayúscula Y tiene la peculiaridad de poseer cuatro nichos Uno en cada esquina Cuyo uso se desconoce Pero que pudieron haber servido Para colocar la imagen del dios patrón de cada partido También es notable Una piedra circular incrustada en la mitad del piso Que tal vez sirvió para botar la pelota al inicio del juego Los que hoy nos parecen escalones o asientos Estaban rellenos de estuco Y eran paredes laterales absolutamente lisas Por lo tanto Es muy probable que el juego se viera Desde los templos circundantes El recinto del juego se llamaba en zapoteco Huella Y el juego mismo llevaba el nombre de hachi No se sabe exactamente Cómo se jugaba el hachi Aparentemente Se jugaba con una pelota De hule duro Mitla Mitla Tanto en zapoteco como en náhuatl Su nombre se refiere a un lugar relacionado con los muertos Divido a que posee varias tumbas asociadas A palacios y a pocentos que fueron ocupados por personajes de alto rango Tuvo su apogeo entre los años 750 y 1521 después de Cristo Sus construcciones comprenden cinco grupos llamados Grupo del sur De los adobes Del arroyo De la iglesia Y de las columnas El más destacado es este último Por su vestíbulo de grandes columnas monolíticas Y su patio posterior con tableros de gran tamaño Hechos con miles de piezas de piedra pulida Que conforman diseños a manera de grecas De las columnas monolíticas 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 Gracias por ver el video. 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 En los otros conjuntos se ven algunas de las tumbas ubicadas bajo el acceso central de los edificios. Mitla llegó a ser la sede religiosa más importante de los zapotecos. El templo de Santa María del Tule Se ve empequeñecido frente al enorme sabino que es considerado como el árbol más grueso y corpulento del mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.